Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes en Nuevo Gero, ha sido Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Bueno, ahora que se separaron Oscar de la Hoya y Golden Boy, uno se pregunta, ¿qué va a pasar con la promotora? Porque ya sabemos qué va a pasar con Canelo Álvarez. Sea Canelo Smith, Caleb Plant, Billy O. Sanders, el que sea, Canelo es agente libre y va a estar peleando de pelea en pelea. Bueno, primero parece que va a ser Eddie Hearn, después será quizás PVC, después será Top Ram, quién sabe. Una por una, va a sacar el máximo jugo a sus posibilidades. Pero qué pasa con la promotora? Y quiero dejar bien claro que mi deseo es que le vaya bien a Golden Boy. Mientras más jugadores haya en este mercado, mejor va a ser para el boxeo. Mientras más plata, mientras más gente haciendo con los boxeadores, mejor va a ser para el boxeo. Y es mi deseo que a Golden Boy le vaya bien. Pero no cabe duda que Golden Boy debe estar viviendo momentos muy complicados. Muy complicados. Yo diría, sin tener la calculadora en la mano y sin tener los números fijos, que Canelo Álvarez era un 60 o 70% de todo el negocio global de Golden Boy. ¿Por qué? Por las bolsas, por la prominencia, por lo que traía, por el público, por todo. Era la gallina de los huevos de oro de Oscar de la Hoya. Esta gallina se ha ido y se ha llevado los huevos de oro. Pero también se ha llevado un grupo de preocupaciones, un grupo de problemas, la tirantez y un dime que te diré que no le hacía quedar bien a Oscar de la Hoya. Porque Canelo Álvarez, cada vez que sonaba por ahí a de la Hoya, lo que decía de él era mucho. Pero bueno, ya esto terminó. ¿Quién le queda a Golden Boy? A Golden Boy le quedan tres figuras. Pero tres figuras que, primero, no son el Canelo. Segundo, ¿quién sabe del futuro de estas figuras? Vamos por parte. Ryan García. Ryan García se puede decir que ahora mismo es la gran figura que tiene Golden Boy. Y es un tipo que no está probado. Y es un tipo que tal vez sea un fenómeno, pero todavía no lo es. Si es el rey de las redes sociales, con más de seis millones de seguidores. Pero es una figura que ahora, si él pierde con Luke Campbell, va a recibir un golpe tremendo. Él y Golden Boy. Eso por un lado. Lo otro, ¿quién es el entrenador de Ryan García? Eddie Reynoso. Eddie Reynoso no solamente es el entrenador de Canelo, es el manager de Canelo. Cuidado con esto. Y Eddie Reynoso tiene un ascendente muy fuerte sobre sus boxeadores. Eddie Reynoso va a tener un input importantísimo, un peso grande en las decisiones de Ryan García. Y Ryan García ha tenido, al menos públicamente, dos problemas con Oscar de la Hoya. Dos momentos en que él dijo, sin pelos en la lengua, que no lo estaban promoviendo bien, que no estaban haciendo bien el trabajo, que no estaba contento, etcétera, etcétera, etcétera. Logrando que en ambas ocasiones Oscar de la Hoya tuviera que poner más plata para complacerlo. Pero, ¿cuánto más puede estar Ryan García con Oscar de la Hoya? A pesar de que hay un contrato. Si Ryan García pierde, es horrible para él y para la compañía. Pero si Ryan García gana a Luke Campbell y después, digamos, que enfrenta a un Gerbonta o a un Teófimo, la figura de Ryan García se va a quintuplicar, se va a disparar a un nivel que nunca antes había conocido. Y esto también puede ser un problema para Oscar de la Hoya. Porque si Ryan García, siendo nadie, pide, exige y se considera una estrella, Ryan García, cuando sea una estrella de verdad, va a ser un problema para Oscar de la Hoya. Sin duda alguna. La otra figura, Jaime Munguía. Jaime Munguía también es un muchacho con un tremendo techo, con una proyección enorme. Pero recordemos que Jaime Munguía realmente pertenece a Sanford, que es una compañía muy fuerte en México. Y Sanford está en copromoción con Oscar de la Hoya y Golden Boy. Significa que también la parte del león, la parte más importante, es de Sanford. Los que al final van a decidir, aunque pueda ser que públicamente digan que es conjunto, son la gente de Sanford. Y Sanford algún día, algún día puede decir a Oscar de la Hoya, hasta aquí llegamos y me llevo mi boxeador a otro lugar. Así que ese es el segundo caso. Y el tercer caso es Bergil Ortiz. Bergil Ortiz parece ser el boxeador más seguro en el establo de Oscar de la Hoya. Acaba de firmar un contrato de representación, no de management ni de promoción, de representación con MTK Global. Y esto no lo tomemos a la ligera. MTK Global es una compañía inglesa basada en Arabia Saudita, con una fuerza tremenda en Europa. Y tienen, entre otros, a Tyson Fury y a Carl Frampton. Y muchos y muchos goceadores más. Este nuevo contrato de Bergil Ortiz contra MTK, ¿qué significa? ¿A dónde va esto? Es interesante. Pero, de estas tres figuras que son importantes para Golden Boy, Bergil Ortiz es el menos conocido y el que más, digamos que, trabajo, para usar la palabra, puede enfrentar. Porque está en una división muy complicada. Muy, muy complicada. Jaime Munguía está en una división complicada. Pero es una división donde ya Canelo posiblemente no pelee más, donde Golókin se ha hecho viejo, y donde Charlo también puede subir, lo que me cuentan. O sea, estamos hablando que, tal vez no ahora, pero en un año o dos años, Jaime Munguía va a encontrar unas 160 libras más calmadas. En mejores condiciones para que él pueda crecer y convertirse en campeón. Y Ryan García es en la cuerda floja. Si él le gana a Luke Campbell, y después le gana a uno de los grandes, el techo es suyo. Pero Bergil Ortiz, de cierta forma, enfrenta algo parecido a Tennis Crawford. Está en una esquina de la ecuación, Crawford está en la otra, y del otro lado están todos los mejores welters en PBC. Entonces, lo mismo que enfrenta Crawford, que no ve peleas buenas, le puede pasar a Bergil Ortiz. Todo esto, cuando ustedes lo miran de forma global, nos dice que el momento es complicado para Golden Boy. Porque hoy el boxeo no es de cantidad de boxeadores. Hoy el boxeo es de estrellas. El boxeo es de figuras. Es de tener gente que arrastre pay-per-view, o suscripciones, o gente en las arenas. Y hoy por hoy, no se ve eso. No hay un Canelo, pero todavía García, Munguía y Bergil no están a ese nivel. Y quién sabe si continuarán siendo parte de la empresa. Dicho todo esto, lo mejor para Óscar de la Hoya y para Golden Boy. Creo que una compañía fuerte es buena para el boxeo. Pero hoy no se ve tan fuerte. Soy Jorge Ebro. Para Cerebro los Deportes sigue conmigo, porque siempre traigo lo último aquí. En tu casita de YouTube. Donde está lo más grande, con lo más grande. Y desde el patio de Ibiza. Donde está lo más grande.